Querido público de Canal 7, compañeros, un gusto poder saludarlos en esta mañana de día martes. ¿Qué les parece si vamos a conocer las temperaturas que tendremos dentro del estado de San Luis Potosí, comenzando por la zona centro de nuestra capital, Potosina, que en donde nos espera una máxima de 33 grados, con una mínima de 14 y un cielo completamente despejado. En el altiplano potosino, con nuestros amigos de Matehuala, les espero una máxima de 30, con una mínima de 15 y un día bastante soleado. En nuestra zona media, con nuestros amigos de Río Verde, una máxima de 31, con una mínima de 18 y de igual manera un día bastante soleado. Y en nuestra queridísima zona huasteca, les espero una máxima de 30, con una mínima de 15 y un cielo parcialmente nublado. Hasta aquí la información climatológica que tendremos dentro del estado de San Luis Potosí. No le cambio porque regresamos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias!